Yo soy Manuel Medrano, nací en la ciudad de Cartagena, me crié toda la vida por decirlo así, gran parte de mi vida acá en Bogotá, acá empezó mi formación musical, acá empecé a escribir canciones, más o menos así nació este proyecto y así creció mi historia musical como Manuel Medrano, entre aprender música desde el colegio, no sé, como gracias a los amigos, a algunos profesores, a mi familia y de ahí en adelante empezar a escribir canciones, formarlas, a raíz de eso pudimos lanzar el 5 de agosto mi primer sencillo afuera del planeta que está para descarga libre en todas las redes sociales o en www.manuelmedrano.com y hemos tenido muy buena acogida tanto en redes como en vivo, nos han invitado a algunos shows, también a este WTA, muy contentos de estar acá, como apoyando el evento, como invitados y contentos por este premio que se ganó Bogotá, como mejor destino turístico, súper contentos también con Afuera del Planeta, bueno solo bendiciones este año para la música. Lanzamos el 5 de agosto Afuera del Planeta, la idea es hacer promoción por Colombia con Afuera del Planeta, tal vez este semestre lanzar un segundo sencillo y para principios del próximo año ya lanzar el full álbum. Lo grabamos acá en Bogotá, la produjo uno de los mejores productores bogotanos del momento que se llama Juan Pablo Vega y tuvo un resultado muy bonito, fueron dos metrases de trabajo súper chéveres, ahora lo que sigue es grabar el disco para pronto poder compartirlo con todos ustedes. Hola, yo soy Manuel Medrano y los invito a que se programen en boxmove.com y también que escuchen mi sencillo Afuera del Planeta, lo pueden descargar gratis en www.manuelmedrano.com. Un saludo muy especial. ¡Suscríbete al canal!